La inyección de dependencias es uno de los elementos vitales en nuestras aplicaciones, sobre todo cuando estamos trabajando con arquitecturas bien estructuradas donde exponemos las dependencias al exterior. Si no utilizamos un inyector de dependencias, la cosa se complica bastante. E históricamente hemos tenido diferentes opciones dentro del mundo de Android para realizar esta inyección. Probablemente si llevas mucho tiempo en el mundo de Android sabrás que originalmente comenzamos con Dagger porque era uno de los primeros inyectores de dependencias que reducía al mínimo la reflexión, un problema muy grande si estamos trabajando con inyección de dependencias. Y posteriormente Google publicó Hilt, una librería que se montaba sobre Dagger, en realidad sobre Dagger 2, que es una versión posterior que también publicó la propia Google, en la que el inyector de dependencias se integraba totalmente con el framework de Android, haciendo que la inyección con Dagger era bastante compleja de configurar con Hilt, se volvía mucho más sencilla. Pero durante todo este tiempo surgieron otras alternativas y la que probablemente se ha convertido en la más popular es Coin. Coin es un inyector de dependencias que tiene la ventaja de que es muy sencillo de configurar y por tanto es una vía de entrada muy buena para los que se están planteando empezar con inyección de dependencias y no quieren dar un salto a otro inyector más complejo. Muchos me habréis escuchado decir que es mi inyector de dependencias favorito y esto es porque combina la simplicidad con potencia. Podemos llegar a hacer lo que hacemos con otros inyectores más complejos, pero una forma mucho más sencilla. Además, hoy en día ya nos da la versatilidad de utilizarlo de diferentes formas, más como un Service Locator o más como un inyector de dependencias propiamente dicho y tiene una ventaja inigualable que es que tiene soporte para Colding Multiplatform. Por tanto, si hoy en día estás creando un proyecto en Android que a futuro te planteas convertirlo a Colding Multiplatform, yo consideraría mucho el empezar ese proyecto con Coin en lugar de utilizar Hilt, por ejemplo. Pero una de las cosas que siempre se le ha achacado a Coin que tiene como inconveniente con respecto a otros inyectores de dependencias es que cuando estamos creando esas dependencias no tenemos una forma sencilla de saber si nos estamos olvidando de alguna dependencia y por tanto nuestro grafo de dependencias no está completo. Esto en tiempo de compilación no nos va a dar ningún problema, pero en tiempo de ejecución nos explotará la aplicación. Y por tanto es algo que siempre se le ha sacado como inconveniente a este inyector. Pero esos días han llegado a su fin porque Coin, en particular Cozilla, que es la empresa que está detrás de Coin, ha publicado un plugin que se integra en Android Studio y que nos permite saber qué dependencias nos faltan, entre otras muchas cosas. Así que lo que quiero hacer hoy es probar esta herramienta contigo para que veamos qué es capaz de hacer. Entonces, para verlo funcionar, lo que voy a hacer es utilizar la aplicación que explicamos en la formación de Architect Coders, donde hablamos sobre temas de calidad de software, arquitecturas, inyección de dependencias en concreto, testing... Y bueno, como también tiene temas de modularización, podéis ver aquí que en la configuración de Coin tenemos un montón de módulos. Al final no voy a entrar en este vídeo en cómo funciona Coin. Primero, porque ya tengo algunos vídeos en el canal. Segundo, porque si queréis profundizar más en ello, pues bueno, hay un montón de literatura. Hoy me quiero centrar en cómo funciona el plugin de Coin dentro de Android Studio. Pero bueno, por resumir, tenemos aquí la inicialización de Coin, donde identificamos las cosas concretas de Android y luego pasamos a configurar todos los módulos. Aquí tenemos el AppModule, que simplemente está devolviendo una API Key y luego cada una de las features tiene sus propios módulos con sus propias configuraciones. Bueno, aquí estamos viendo que hay alguna cosilla que ha cambiado en las nuevas versiones de Coin y que no tengo actualizadas, pero en cualquier caso lo veremos funcionar. Tema de el dominio, está devolviendo las partes del dominio, las partes del framework... Bueno, un montón de temas relacionados con Coin que ahora mismo no vienen al caso, pero lo que sí que te quiero enseñar es un poco cómo se definen las dependencias dentro de Coin para que luego veamos qué es lo que puede pasar si, por ejemplo, no añadimos una de ellas cuando utilicemos el plugin. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos un listado de los repositorios y los casos de uso que afectan a la parte de la sección de películas. Y vemos cómo se están añadiendo las factories de cada uno de ellos. Desde hace ya varias versiones de Coin, por si lo conocías de antes, no tenemos que añadir un GET por cada uno de los argumentos que tiene el constructor, sino que simplemente le pasamos la referencia al constructor a través de una función que se llama Factory Off o Single Off y automáticamente recuperará las dependencias. Así que el primer paso que vamos a dar es instalar el plugin. Para ello nos vamos a ajustes. Dentro de ello entramos en la sección de plugins y vamos a buscar en el Marketplace el de Coin. Aquí lo tenemos, Coin Dependency Injection, el oficial. Estamos ya en una versión estable, la 1.0.3. Le voy a dar a instalar. Una vez que lo instalamos, ya tenemos nuestro plugin funcionando. De hecho, si te fijas aquí, tenemos una sección que se llama Coin Insight. Una de las partes que nos pide es que tenemos que hacer sign-in dentro de la plataforma de Coin, que como te comentaba, se llama Cozilla. Hacemos clic aquí y fijaos, nos pide que nos iniciemos sesión con nuestro Cozilla Account. Esto, sinceramente, creo que es una de las partes que más reticencias va a generar cuando queramos usar este plugin por esa obligación de tenernos que crear una cuenta. Al final, Cozilla es una empresa y es verdad que para uso individual y el plugin en concreto han indicado que siempre serán gratuitos. Luego tienen servicios para empresas, pero entiendo que les interesa saber cómo funciona el plugin, quién lo utiliza y de qué forma para luego poder adaptar su parte más comercial. Así que, bueno, en cualquier caso, crearse la cuenta es gratuito y utilizar este plugin, según ellos dicen, es y siempre será gratuito también. Así que nos vamos a Sign In With Cozilla. Esto nos abrirá una página donde tenemos que crear nuestra cuenta. Yo todavía no tengo una cuenta creada, así que la voy a crear ahora. Relleno aquí mis datos, le doy a Submit y nos vemos en el otro lado. Entonces, una vez que hemos creado la cuenta, nos hemos logueado, nos pide autorización el plugin, lo aceptamos, llegaremos a una pantalla como esta. La cerramos y ahora ya tenemos acceso a la configuración de Coin. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos en la parte inferior un listado con los problemas de configuración y luego tenemos aquí otra sección donde nos explica toda la configuración de Coin y nos dice cuáles son las dependencias que está proporcionando cada uno. Aquí tenemos una dependencia de tipo string, aquí de tipo MovieRepository, FetchMoviesUseCase y en cada una de ellas nos va enseñando también a su vez qué dependencias o qué parámetros tiene cada uno de ellos. Y luego, pues, podemos ver aquí el detalle de todo ello. Por otro lado, si nos vamos aquí, vemos que en cada una de las dependencias nos sale un nuevo marcador y si hacemos clic en él nos lleva a dónde se está utilizando. Cuando en algún otro sitio tenemos una dependencia que se está usando, si hacemos clic en ella nos lleva a dónde está implementada. Por tanto, tenemos una forma muy fácil de navegar entre las dependencias y dónde están definidas las mismas. Si yo, por ejemplo, quito una dependencia, quito el FetchMoviesUseCase y le doy a refrescar aquí, vemos que ahora nos sale un nuevo warning donde nos indica que el FetchMovies no está declarado en los módulos de Kotlin. Entonces nos indica aquí que esta dependencia no la tenemos. Si yo lo vuelvo a añadir, fijaos que automáticamente me desaparece el error. Por tanto, entonces esto ellos lo comentan que es incluso mejor que tener los errores en tiempo de compilación porque estamos teniendo los errores en tiempo de configuración. En cuanto que nos falta una dependencia, el plugin nos avisa y cuando la solucionamos nos desaparece ese warning. Por tanto, podemos estar mucho más seguros de que no nos falta ninguna dependencia e ir mucho más rápido configurándolas. De hecho, esto tiene la ventaja por un lado de que no necesitamos compilar para que nos muestre el error y por otro lado también que nos deja mucho más explícito cuáles son las dependencias que nos faltan. Porque tener que irnos a los logs para ver qué es lo que está fallando es siempre mucho más incómodo que el poder verlo aquí directamente. Lo que sí que es verdad es que aquí hay dos warnings que ahora mismo no están teniendo demasiado sentido. Tienes que entender que a día de hoy todavía este plugin está en fuerte desarrollo y aunque las bases ya están funcionando le siguen añadiendo funcionalidades. En este caso, en concreto, el error que nos está mostrando el del Play Services Location Data Source es que nos indica que el Fuse Location Client no está declarado como tipo en los módulos de Coin. Esto creo que es porque aunque nosotros aquí estamos devolviendo la dependencia no es capaz de extraer el tipo de la dependencia. Entonces, si se lo pongo aquí y refresco, ahora sí que desaparece ese problema. Quizá el plugin necesita un poco de ayuda extra para detectar los tipos en algunos casos. Y el siguiente, el del DetailViewModel, es porque en este caso está utilizando un builder que le permite pasar argumentos pero no lo tenemos declarado explícitamente en la inyección. Esto es porque de forma implícita Coin es capaz de detectar qué tipo de argumentos le estamos pasando cuando utilizamos funciones como el ViewModelOff y en este caso no me haría falta a nivel de código para que funcione hacerlo explícito. Pero parece que si no lo hago el plugin a día de hoy tampoco es capaz de detectarlo. Fijaos que aquí me está mostrando el warning también. Viendo este deprecado que nos mostraba antes parece que lo único que ha cambiado es el import que ahora está en otra parte y que por eso nos sale ese warning. Si lo cambio como veis ya no hay problema. Donde no me está detectando el entero es aquí. Así que la opción alternativa que habría sería hacerlo pasándole explícitamente el valor. ¿Cómo lo haríamos entonces? Tendríamos que convertir esto utilizar el formato ViewModel entiendo que esto es algo que solucionarán con el tiempo. Pasarle por aquí una lambda donde le identificamos el valor de origen y luego creamos un resultado DetailViewModel una dependencia donde le pasamos este ID y luego el resto de argumentos el resto de dependencias las recuperamos con Get. Si refrescamos esto veremos que ya no nos muestra el problema. Otra parte muy interesante que tiene el plugin y que es la que tienen más planteada para luego cobrar a las empresas es un SDK que nos permite detectar problemas en nuestras aplicaciones. Estamos hablando por ejemplo de problemas con el rendimiento en el inicio de tu aplicación rendimiento en background problemas de que estemos sobrecargando el hilo principal rendimiento en las dependencias complejidad de dependencias y mucho más. Para activarlo lo que tenemos que hacer es ir a la plataforma de Godzilla y darle aquí a registrar nuestra aplicación. Le damos un nombre en mi caso Architect Coders y el paquete de la aplicación que en mi caso es io.debexpert.architectcoders Entonces lo pego aquí en mi caso es tipo debug le doy a registrar le damos a siguiente y aquí nos explica cómo instalar el SDK de Godzilla. Para ello necesito descargarme este fichero de configuración que debo añadirlo dentro de la application. Aquí lo tengo ya importado nos da un ID de aplicación la clave la API key no las voy a mostrar enteras por seguridad pero que permite conectarse con la plataforma de Godzilla. Entonces lo siguiente que nos pide es que configuremos el plugin esto es una forma un poco antigua de hacerlo yo lo voy a hacer así porque lo he probado antes con el list.versions y no me ha funcionado pero lo ideal sería configurarlo directamente en el list.versions del catálogo de versiones de Gradle lo otro que nos pide es irnos a la sección de plugins del application así que nos vamos a la application build.gradle y lo configuramos aquí y el tercer punto que nos indica es añadir la librería de Godzilla SDK así que la llevamos aquí a la sección de dependencias y añadimos Godzilla SDK nuevamente esto lo ideal sería que estuvieran en el list.versions en el catálogo de versiones pero ahora por simplicidad tampoco voy a andar configurando eso ya lo tendríamos así que vamos al siguiente paso y ahora nos dice que inicialicemos el Godzilla SDK nos explica cómo configurarlo en Android en KMP y en librerías que sean un SDK entonces lo que tenemos que hacer es dentro de Starcoin añadir esta parte de Analytics nos vamos a el application y aquí al final le añadimos Analytics le damos a siguiente y ahora ya deberíamos tenerlo vamos a ejecutarlo a ver si esto nos da alguna información fíjate que si yo ahora refresco entro en la parte de application issues y le doy a refrescar me aparece mi aplicación de Architect Coders y aquí podría ver las issues que me van apareciendo con respecto a lo que el SDK vaya detectando aquí por ejemplo dentro de Godzilla si ahora me voy al apartado de sessions puedo ver la sesión actual del dispositivo y me informa un poco de todo de qué versión tiene el sistema operativo de lo que ha tardado en cargarse bueno un montón de información que me puede ayudar a detectar si está habiendo algún problema me muevo un poco por la aplicación y aquí vamos viendo también cómo se va actualizando los datos que va enviando el propio Godzilla fíjate que esta sección de aquí aparece en naranja esto es porque nos está identificando un warning abrimos y nos dice aquí que tenemos un problema de rendimiento con una dependencia hija nos dice que la generación del home view model tiene un rendimiento de baja resolución que la resolución de las dependencias del home view model tardó más de 5 milisegundos si refrescamos aquí no necesitamos entrar dentro del propio panel sino que también lo estamos viendo aquí abajo podemos hacer doble clic y esto nos envía a Godzilla donde nos informa un poco más de la situación el cómo se soluciona esto pues sinceramente no lo sé habría que investigar un poco más por qué esa resolución de dependencias está tardando en crearse pero fijaos que ocurre con los dos view models es posible que sea algo propio de los propios view models más que de lo que está haciendo la aplicación en sí y con una herramienta como Godzilla pues tienes algo similar a lo que tendrías con Crashlytics pero además con mucha conciencia de lo que está ocurriendo con respecto al inyector de dependencias de coin así que nada con este vídeo solo quería enseñarte un primer vistazo de cómo funciona el plugin de coin en particular toda la parte de resolución de dependencias que me parece súper interesante que en tiempo de configuración de las propias dependencias ya podamos saber qué es lo que nos falta cómo configurarlo cómo mejorarlo y como extra pues bueno tenemos esta herramienta de Godzilla que también nos permite el ver la situación de nuestra aplicación pero que por supuesto es totalmente opcional como ves no necesitamos integrar el SDK para que nos funcione la otra parte del plugin así que nada espero que te haya gustado este vídeo dime lo que te ha parecido en los comentarios si planeas utilizar el plugin de coin si ya estás utilizando esta librería como inyector de dependencias y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto